Telmex está presentando fallas, gente, ahora sí, ya lo encontré Ya me puse a leer algunos artículos que a la cual confirma que Telmex es el que está Ahí se me fue el gallo Es el que está teniendo estas fallas, aquí está, como pueden ver Acabo de checar esto, es reciente Igual yo pensé que era, este, no sé, años anteriores y todo esto Pero mira, es que trabajo, me quieren leer el Chrome, o sea, esto Mira, por ejemplo, puedes entrar acá en los artículos Y, ah no, qué pendejo, por qué si, no, 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 no Vamos a poner Telmex presenta Presenta fallas, perfecto O sea, por ejemplo, ahí está, perfecto Puedes checar esto, y acá va a ser apenas subido, apenas hace una hora Noticias sobre Telmex presenta fallas Otro de 50 minutos, hace una hora, una hora Y etcétera, etcétera, etcétera Pero la cual más me dio noticias fue esta Que a la cual, dice, varios internautas de las redes sociales Han reportado que el servicio de internet de Telmex presenta fallas Por ejemplo, aquí está, todo lo que van a comentar desde Twitter Si no mal me equivoco, aquí está, por si dado caso quieren investigarlo por su propia cuenta Que a la cual, aquí está Dice, apenas van 5 días de 2022 Pero Telmex ya ha caído por primera vez en el año Dejando a los usuarios de infinitud sin internet en México De acuerdo con múltiples reportes de usuarios en redes sociales Entonces, Telmex es el que está presentando fallas En lo que es WhatsApp, Twitter, Facebook, no sé si más redes sociales también Pero de todas maneras, es su modem Más bien, no la vayan a romper la madre, es su modem El modem no tiene la culpa Bueno, la culpa puede ser de Telmex Todavía la página oficial de Telmex no lo ha confirmado Pero probablemente sea la compañía Telmex que tenga más bien ese detalle Así que, cualquier otra cosa estaré informando Porque también quiero editar Ni siquiera mi editor me deja abrir O sea, no puedo abrir mi editor Porque estaba yo editando un video Pero ahora sí, sin nada más que decir al ratito O en unos segundos nos vemos